En el universo de Invencible tenemos a una bestia pura de ira, quien solo nació para la batalla. Este es Battlebeast. Su nombre real es Throck, y fue un antiguo guardián de su planeta natal. Debido a sus constantes peleas, se volvió adicto y eventualmente iría a buscar combatientes dignos. Battlebeast ha tenido una de las batallas más brutales contra Troak, el regente. Toda esta historia inicia con Battlebeast, teniendo sexo desenfrenado con su pareja. Pero sería interrumpido por el Space Racer, quien le revela la ubicación de Throck. Ansioso, Battlebeast llega al planeta Traxa, donde Throck llegó a ocupar con la intención de reproducirse y tener hijos que le sirvieran como ejército. Throck al principio rechaza a Battlebeast, burlándose de este. La batalla comienza con la bestia, quien quiere probar las habilidades de su oponente Throck. Este último exclama que Battlebeast podría haber sido un aliado poderoso. Por momentos, Battlebeast llevaba la delantera, pero la pelea fue interrumpida por los Ragnars, que fueron liberados por la mujer alien. Los Ragnars atacan a Throck y lo destripan. Battlebeast, enfurecido por la traición de que interrumpieron su combate, ayuda a Throck. Al mismo tiempo aparece Traxans para ayudar a Throck, pero este le dice que se vaya. Battlebeast, por su parte, debido a su orgullo, dice que no aceptará una ventaja y se corta el abdomen, destripándose a sí mismo. Ahora los dos continúan su batalla, que según se muestra, duró días. Throck esta vez toma ventaja, inicialmente, hasta que Battlebeast lo toma por sorpresa y lo muerde. Entonces Throck lanza a la bestia por los aires. El regente estaba molesto, mientras que su oponente disfrutaba de su batalla. La pelea continuó, sin que ninguno de los dos dieran señales de éxito o de salir victorioso, hasta que finalmente Throck logra dominar a Battlebeast en combate. Antes de que Throck aplaste su corazón, Battlebeast le agradece por darle el último deseo, un oponente digno. Luego Throck lo asesina. Posteriormente Throck incineraría el cuerpo de Battlebeast y utilizaría su piel como trofeo, haciendo alusión a su victoria. En poderes y habilidades, Battlebeast fue un combatiente experto, poseía fuerza durabilidad sobrehumanas. Al final de su historia se reveló que Battlebeast tuvo una hija.